Hola mis queridas amigas y mis queridos amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más Bienvenidos a mi canal No os voy a poner intro para no hacer este vídeo más largo Pero la intro es muy bonita Bueno, ante todo os venía a hablar de la famosa crema Nivea Nivea con un solo ingrediente Veréis, esto yo lo aplico Pues más o menos una vez cada 20-25 días Este vídeo ya lo tengo yo hecho hace de algún tiempo Y os voy a explicar por qué no lo puedo hacer en mi cara Porque me estoy haciendo el tratamiento de plátano Es decir, el tratamiento que os dije ayer Que es plátano hervido con arroz Y cada día tengo la piel más bonita Hoy no me he puesto nada No salgo de casa porque tengo un trancazo encima Impresionante Y estoy sin salir de casa Por lo tanto, pues como tengo estoy muy resfriada Me lo he puesto Y mirad que piel cada día Lo estoy utilizando Ya os lo dije ayer Que hice el vídeo anteayer De cómo se preparaba Lo que era la mezcla de plátano Con arroz Y además hay en hoy aceite de olivia Y esto es la cara que traigo Como podéis ver El que se lo crea, que se lo crea Y el que no se lo crea Que no se lo crea Pero os voy a traer una receta buenísima Que yo practico mucho Cada 20-25 días Porque esto no es para hacerlo muy seguido Os va a limpiar la cara de impurezas Os va a eliminar Todas las manchas Arrugas O sea, queda una piel espectacular Pero esto ya os digo Que es un complemento más De las mascarillas que os vengo a traer Y una de las que mejor he preparado Es la de Nivea Pues bueno La Nivea tiene un problema La Nivea La Nivea Es una crema muy untuosa Entonces es muy, muy complicado Yo ahora la voy a poner aquí en mi cara ¿Vale? Para que veáis que la Nivea Hay que siempre calentarla Es un ejemplo que os voy a dar ¿Eh? Porque como no traigo nada Pues es un ejemplo que os voy a dar Fijaros que en cuanto he entrancado con la cara Pues es buenísima Porque enseguida además Yo que soy una persona Que necesito mucha hidratación Pues bueno Como me había puesto La mascarilla que os he dicho Bueno pues esta crema Nivea Lo que tenéis que hacer es coger Una cucharada de crema Nivea Y en un vaso aparte Poner Una cucharada de bicarbonato Con una cucharada de agua Para que el bicarbonato se disuelva Y mezclar la Nivea La Nivea Con el bicarbonato Lo ponéis en vuestra cara Va a costaros un poco la unión De la Nivea con el agua con bicarbonato Os va a costar muchísimo Porque ya os digo Que es una crema Que necesita calor Para que se De verdad Yo me puedo poner Un kilo de Nivea ¿Vale? Pero que la Nivea Necesita calor Pero cuando la tenemos Que mezclar con algo Es una crema Muy puñetera Pero os digo Cogeros nota De paso Así yo me hago Unos pocos de masajes Tomaros buena nota Además la Nivea Deja una piel Super jugosa No es aconsejable Para la gente Que tiene grasa Pero si Cuando hacéis la mascarilla De Nivea Con bicarbonato Es decir El bicarbonato Lo tenéis que disolver En agua Una cucharada De bicarbonato Pequeña Y una cucharada Sopera De agua Para que se disuelva Bicarbonato Y una cucharada De Nivea Todo esto Lo tenéis que llevar A la cara Si no lo podéis Con la mano Que es lo más práctico Porque es lo que se calienta Más rápido Lo hacéis con un pincel O una brocha Y luego Lo dispersáis Por la cara Lo dejáis Durante Media hora Y lo tenéis No tenéis que lavarlo Lo tenéis que retirar Con agua Mitzelar No tenéis que lavar la cara La tenéis que retirar Con agua Mitzelar Es decir La Nivea Se retira Genial La Nivea Con bicarbonato No se lava Porque lo que haces entonces Es que Quitas todas las propiedades Entonces Hay que retirar Después de haber tenido Media hora Es súper blanqueante Muy antiarrugas Limpia extremadamente Los poros El bicarbonato Blanquea Nunca se os ocurra De mezclar Bicarbonato Con limón A mí me encanta Cuando vosotras Participáis aquí Y me dais ideas De lo que vosotras Hacéis Yo estoy súper contenta Con el resultado Que he obtenido Con los años No con cirugías Sino con tratamientos Naturales Y cuando yo he dicho Que un tema Funciona Como es el tema Del Belzils Que no llevo No voy maquillada Solamente llevo Un protector labial Cuando yo digo Que el Belzils Que es para las pestañas Que las pone Más negras Muy bien Luego tengo que contestarle A una suscriptora Una cosa importante Tengo una suscriptora Que me ha dicho Que el Nivea Que la Nivea Es decir El ácido hialurónico En serum De Nivea Que le resulta Muy pastoso Muy pringoso Pero es que De esto Hay que coger Muy poquita Cantidad Es decir Si coges Es que esto Es para coger Y dar Pequeños toques Es decir No es Es para dar Pequeños toques Y no queda Pegajoso Pero claro Si cogemos Fijaros Que dando Pequeños toques Hasta que se seca Que yo lo podría Dar en la cara No es pegajoso No resulta pegajoso Pero si te pones Mucha cantidad O tu piel No lo absorbe Es porque a lo mejor Tú tienes una piel Que es muy grasa Y no te absorbe A muchos productos Claro Yo tengo una piel mixta Yo soy De fácil absorción Es decir Si por ejemplo El serum de Nivea A ti No se te absorbe Es porque realmente O pones Muchísima cantidad Porque mirad Yo ya no tengo nada Lo tengo totalmente Absorbido O sea Totalmente Absorbido Y realmente No me No me produce Pegajosidad Pero puede ser Que si te pones Mucha cantidad O tienes la piel Excesivamente grasa Puede ser Que el serum De Nivea El que yo siempre Estoy diciendo Y aconsejando Que es el que Lleva ácido Y alurónico Pues no te vaya bien Pero desde luego Lo que es el tema De la Nivea Con el bicarbonato Os lo aconsejo Al máximo 100% Como podéis ver Mi cara Mis colores Son naturales ¿Por qué? Porque me acabo de dar Un masajito Muy pequeño Con Nivea Y así que Mis colores Resultan Naturales El traeros yo aquí Mis trucos El pensar Que por ejemplo La mascarilla De plátano No puede quitar Las arrugas En poco tiempo Yo puedo decir Dos días A mi la verdad Es que en dos días El resultado Y este es el tercer día Es impresionante Ahora lo único Que llevo por encima Es Nivea Porque me la he puesto Ahora Ahora mismo ¿Vale? Porque me la he puesto Ahora mismo Tú te lo podrás creer O no te lo podrás Creer Pero yo no te lo puedo Demostrar Entonces cuando me decís Es que claro Esto se tiene que demostrar Ante una piel manchada O ante una piel arrugada Ojo Entonces ¿Yo qué hago aquí? Yo lo que intento Te decir Es que Los productos Si tú eres constante Tendrás la piel Hombre A lo mejor No como la mía Porque tengo mucho De genética Y de operaciones Ninguna Ni de votos Tampoco Eso sí Ácido hialurónico En mis labios Y una buena limpieza Dental No tengo blanqueante De dientes Soy exactamente La misma que era Entonces Hace que tu piel Hace que tu piel respire Y beber mucha agua Y no fumar Se os quiere No hay ni de No hay ni de